Es tan fundador por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años De cuando se me cansó A veces llega el momento Y habré de decirme adiós Cuando ya no esté contigo Tienes un mejillo de sol Y a veces te abrazaba Y a veces te regaló Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por mí Si le quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí Alguna de mi dedo De tantos que yo le di Mira por donde camina Que no les vale lo bien Projura seguir mis pasos Donde firme caminé Y oí la copa de tu piedra Con las que yo tropecé Cuando extrañé a tu padre Que al cielo se fue y volvió Si quisieras abrazarlo Y debemos darle tu amor Los besos que les da tu hijo Allá lo recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por mí Si le quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí Alguna de mi dedo De tanto cielo le di La vida no me encuentro aquí A esa La vida no me encuentro aquí